La Defensoría del Pueblo de Ecuador presenta el Sello Defensorial Ciudades de Derechos Humanos y de la Naturaleza como un mecanismo de incentivo y acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para la inclusión de los enfoques de derechos humanos y de la naturaleza en los diversos instrumentos de política pública y normativa en sus jurisdicciones. La Defensoría del Pueblo, ejerciendo la magistratura ética en derechos humanos y de la naturaleza, estableció parámetros y estándares específicos para valorar el ejercicio de derechos en las ciudades del Ecuador. Este sello se otorgará sobre la base de una verificación documental y una valoración de fuentes de información oficial de 25 indicadores que dan cuenta del avance en 14 derechos agrupados en cuatro parámetros. Los parámetros que se han establecido para la valoración son Hábitat y vivienda Buena gobernanza Vida y dignidad Prevención y protección Dentro de hábitat y vivienda se valida información respecto de los siguientes derechos Servicios públicos domiciliarios Vida adecuada y digna Movilidad urbana segura, sostenible y accesible Para la buena gobernanza se considera aquellos derechos que se enfocan en Transparencia y acceso a la información pública Participación ciudadana en la gestión pública El parámetro de vida y dignidad reúne los derechos que en nuestra Constitución se reconocen en el bloque del buen vivir, que son Salud Educación Cultura Trabajo Comunicación e información Ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación Para la prevención y protección se establecen los derechos que nos guían a la construcción del Sistema Integral de Protección de Derechos, que es responsabilidad de los GAD municipales. Aquí se consideran los siguientes Hábitat seguro y saludable Derechos de grupos de atención prioritaria Vida libre de violencia en los ámbitos públicos y privados El sello defensorial Ciudades de Derechos Humanos y de la Naturaleza pretende ser un mecanismo de la Defensoría del Pueblo que tiene como fin Mejorar los niveles de garantía de los derechos, que es la obligación primordial del Estado Para ello, invitamos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales a ser parte de este proceso Y a través del acompañamiento que brinda la INDH, sus políticas públicas y normativa aporten en la construcción de una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir El suma causay